¡Uh! Madre, se ha olvidado. ¿Qué haces aquí? He venido a verte. Estaba esperando en la escalera que doña Susana se fuera y te quedara solo. ¿Por qué motivo? Hay algo de lo que debo hablarte. Creí haberte lo dejado lo suficientemente claro el otro día. Tú y yo ya no tenemos nada que decirnos. Te ruego que me escuches. No tardaré mucho y será la última vez que te moleste. Simón, ¿de verdad no vas a dejarme pasar dentro? ¿Vas a obligarme a que te hable desde el rellano a la vista del primer vecino que pase? Pasa. Date prisa. Doña Celia no tardará en volver. Te equivocas. Tenía una reunión de negocios en el otro extremo de la ciudad. Me encontré antes con ella y me lo dijo. Simón me ha dado cuenta de que no puedo seguir viviendo sin Tomor. Tendrás que buscarlo en otra parte porque yo no puedo dártelo. Te ruego que no me dejes de lado. Te amo demasiado. Erick, no sigas. Simón lo he intentado pero no puedo. Por más que trate de negármelo jamás podré superarlo. Mira, detén tu empeño de una vez. ¿Acaso no te das cuenta que lo único que consigues con todo esto es hacerte daño a ti misma? Y también me lo estás haciendo a mí. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo, Elvira? Bueno, tú has perdido el Oremus. Vístete, por favor. No, Simón. No hasta que me mires. Esta soy yo. La mujer a la que tanto deseabas. Aquella a la que estrechabas ante tus brazos hasta dejarme sin aliento. Elvira te lo ruego. Ya no te gusto. Miradme bien. Dime que ya no provoco nada en ti. Basta ya, basta, basta. Vístete de una vez. No me has contestado. Sí, sí lo he hecho. Ya no siento nada por ti. Tus palabras dicen eso pero tu corazón no puede negármelo. Me he acelerado como el mío. Soy tuya, Simón. O puedes tomarme. Antes me resistía a la idea de no ser más que tu amante, pero ya no. Me da igual. Haré lo que sea con tal de volver a estar entre tus brazos. Vístete, vamos, vístete. Deja de mullarte de una vez. Ponte tu ropa y márchate. No tienes nada que hacer aquí. No pierdas la poca dignidad que aún te queda. No pierdas lasters. Bien es para más. writer. No pierdas tu Dios. No pierdas ti de pizza.